¿Cómo le va? Acompáñenos en la información. Diputados del Congreso local pedirán una revisión al tema de las vías panamericanas luego del anuncio en la glosa del informe del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en el cual el titular del Instituto de Pensiones del Estado dio a conocer que el inmueble está a la venta. La coordinadora de los diputados locales de Morena señaló que hay información confusa por parte del gobierno de Zapopan y el Ipejal, en donde el ayuntamiento emitió un comunicado en el cual señala que no se pueden comercializar porque no se ha concluido con el proceso para obtener la habitabilidad del desarrollo y las licencias para su comercialización. La Administración Federal de Aviación Estadounidense dio luz verde para la reanudación de los vuelos del modelo Boeing 737 MAX, según un comunicado de la entidad emitido este miércoles. La FAA publicó también una directiva de aeronavegabilidad, en la que se subraya que los aviones de la familia MAX podrán empezar a efectuar vuelos comerciales siempre y cuando se introduzcan las modificaciones de diseño y los cambios en los programas de entrenamiento de pilotos que se han venido elaborando en los últimos 20 meses. Esto significa que el regreso de los MAX a los cielos no será inmediato. Muchas gracias, le invitamos a continuar con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!